Hoy es nuestra primera fecha del tour, estamos muy emocionadas. Como que todavía no nos cae el 20 de que estamos haciendo esto. Hicimos nuestras compras para el tour bus, la guagua, como la estamos haciendo, porque es la bandwagon. ¡Locura! ¡Está buenísimo! Allá vamos a estar tocando hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Cuáles son tus expectativas? ¡Locura! No, a veces es mi cosa, no se la pueden robar para evadir preguntas. Yo te di la mitad de tu locura. Claro. Un porcentaje del ownership. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Esta historia continuará. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, Bersley! ¡Oh! Entramos en el venue. ¡Sí! ¡Oh! ¡Alguna, mamá! ¡Sí! ¡Pau! ¡Pues vamos a interactuar! ¿Eh? ¡Parece el de el cuello! ¿Cómo se llama? Amigo nuevo. ¡No, diablo! ¿Pone nombre? ¡Pueyín! ¡Pueyín! ¡Qué creativo! ¡Hay una paloma! ¡Hay una paloma! Y se fue la paloma. ¡Puey! y estoy yo ya le puedo ver a grabar buenos días estamos en Seattle no se ven bien pero están amarillas y son de qué de velvet ahorita no se ve por las luces vieron mi tiro del villar pero es que ustedes siempre se quieren dormir miren el chonguito de Ale Ale mi nombre es el hijo Montoya se me cayeron los cereals y ahí hay uno que murió tristemente aplastado por mi zapato ahí estoy yo recogiendo cereals para vos y compro una canastita a ver si es cierto Carlos, Carlos, Carlos ahí está no, no, no ahora el chonguito es el repado ahora el chonguito es el repado esta ha sido mi cosa favorita Southwick City parece una obra de arte ayer estabas empezando Martirio y te hable sobre las causas no, cállate, cállate pero, vean por favor, me encantamos las causas fin cañón yo? no Lalo es concentrado ahí anda estamos en Southwick City y vean lo que nos encontramos vean lo que nos encontramos por favor petunias Ale, tú nunca me conoces con petunias Ale, está tratando de hablar en un tablo lo único que es grabado hola estamos en Denver y creo que me la pedí que le pegue la batería ok chiquense esto nos tenemos que maquillar para ir our heart video en Denver en Denver nos está maquillando con la cámara de su computadora que fuerza como que que me en Denver no tengo tiempo porque el nelojo chiquense en Denver Ladies and gentlemen, the warning gave me a gun. I've been diving, thinking deeper. Push my head, jump into my jaw. I need you. Favorite place to play? Oh, wow. I know, I threw it at you. I'm sorry, I'm sorry. That was sweet. Hopefully Denver. Woo-hoo! You guys scream higher than I do. I love it. Can I do that one more? Can I do that one more? I do it. 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 All right. Ale. What's that? Eso, Pao, tú puedes. Pao, tú pelo. It's electrified. Mi papá, querido, está limpiando nuestros audífonos. Thank you, Sanders, for catching you so well. Oh, I think you'll get that. Tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Yo te di esto. ¿Ok? Locura es el combo. No, no, no. Y yo te di la palabra. Locura es la palabra y tú le agregaste el gesto, pero... Y ahora, ¿cómo le haces cada vez que es locura? Locura. ¿Cómo le haces todo? Así, locura. Te la fregada. Entonces, imita, imita. Oye, pero me siento como en una sitcom. Ale dice algo y papi se ríe. Yo saqué locura de alguien más y tú sacaste ese gesto de alguien más. Exactamente. ¿Le vamos a dar los ownership rates a esas personas? No tienen que saber. No tienen que saber. Corrupción. Fraude. Yo digo no a la corrupción. El agua de la masa. Estoy inflamada. ¿Lo he visto o no lo he visto? Y yo es tipo... Me siento otra vez en Argentina. Es tan simple. O me arriesgaré por buen contenido. La sé que siento. Me... Me está esperando. Yo también ya no lo voy a mirar. No, apárate. Espera, estás toda blurry. ¿Por qué no enfoca? Ale, no quiero enfocar en ti. Ahí estás. ¿Ahí estoy? Ahí estás. Ahí está. Ya vamos a Petunia. ¿Mande? No hay clic. Ale, tú nunca grababas con Petunia. Lo único que he grabado, creo, que ha salido en los vlogs, ha sido cuando Pau subió la maleta. ¿Ya te puedo dejar de grabar? Sí, sí, ya te grabé. Eso yo lo grabé. Pero yo casi no hablo atrás de la cauca. Es verdad. Qué aburrida. Nada más grabas. Ya sé. Bien aburrida. Pau es la que mejor graba con Petunia, la verdad. Sí, yo soy lo máximo. Yo soy bien fail. No puede ser. El palito. Esto sí. No mueras. No, papalazos. ¿Se van a leír realmente? No, Pau se está muriendo. No, no, antes. Se lo fue el macaroni. El macaroni. Ay, no. Es que yo me sentí muy culpable porque mira, Pau dice duros. Hice unas florecitas, ¿ok? Ok, ok. Y Dani dijo que ahí ve esa flor y la manchó toda. Pues sin querer, mira, mira. No puede ser, perdón. Me sentí horrible, Pau. Ay, pero tienes que ir así. Ahorita estamos en San Diego. ¡Woo! ¡Let's go, Berkeley! ¡Hola! Buenos días, Seattle. ¿Qué es lo que me gusta? Vamos a Portland. Portland. Salt Lake City, baby. Estamos en Denver. En el Soundcheck. Hey, Minneapolis. We're at the fine line doing Soundcheck. Compramos nuestras cosas para nuestros 42 días que vamos a estar acá. La guagua. Que honestamente, la guagua está fantástica. Vaya, la guagua. Petunia, sal live. ¿Ya saca de petunia? Estamos usando una gran foto, pero... ¿Qué hago con petunia? Es que estoy grabando todo eso. Alguien gritó, ¡ey! ¡Locura! Hay mucha gente. Entramos el bello. Bueno, ya vamos a tocar. Entonces, pues, va ahí. ¿Qué es lo que va a parar? Muy humor. Bueno, me voy a tirar un poco. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Nos morimos y la vida es bella. O sea, nadie corrió. ¡Guau! ¡Me están grabando! ¡Eso es ilegal, Fabián! ¡No me puedes estar grabando! ¡Deja de grabar! ¡Deja de grabar! ¡No me puedes grabar! ¡No me puedes grabar! Buenos días. Todos los días Han sido unos días bien pesados Sí Han sido unos días cansados Nos han estado quedando dormida en los soundchecks ¿Tú cómo te sientes? Por fin descansé No van a llegar La familia que Supongo Estás tapando el logo del lugar The Machine Shop Y nosotras The Warning ¿Estás de The Warning? Un tercio Happy Birthday Happy Birthday, Liz You're all good Mira, no los puedo pisar He's the Fire Hydrant Está en depresión Pobrino Le voy a dar un abrazo No, serio un abrazo Pero sí que es un dejo de mi novia Yo, what's up, hero? Ha, yo, me Questionable Is the now реal Pecan is the prize to drive right to evil hyal ¡Gracias! Me dice, ¿quieres que te lo mande? Y me dice, pues sí, dale. ¿Quién? Ese artista. Ese artista dibuja changuitos. Y claro, es que me dieron un freotip que tú eres artista. Yo también. Digo, ¿por qué? Porque están muy felices. A ver, es que tus ojos, ven Dani, tus ojos se ven de que yo los dudé. A ver. Si me piso a correr. Si me piso a correr. Parece Dani tu camisa. Es Billy. Si me piso a correr. Ya sabes que te chuliaron mucha gente. Todos los fans. ¡Arrales! ¡Break the leg! ¡No! 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 El Mar% en los $5. Corrediste de Ana. Sí, está listo en Boston. ¡Gracias! ¿Cómo estás en Boston? ¿Cómo estás en Boston, Donale? ¡Muy lindo! ¿Te acuerdas como de chiquita o no? ¡Sí! Ahí viene la guagua. Te invocamos. ¡Ahí estamos! Nueva York. ¡Ahí está! ¡Hola! ¿Qué te dice? ¿Pau, qué te dice? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡Sí! No, 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 no. ¡Venimos cinco hermanos! ¡Venimos cinco hermanos! En la lobby, ¡Venimos cuatro hermanos! ¡Venimos cuatro hermanos! ¿Dónde vamos ahorita? ¡A el menu! ¡A la mesa de la mesa! ¡A la mesa de la mesa! ¡Pero qué! ¿Constanto lo he convocado, no! No solo nadie, el que se usó a todo el álbum. Eso es lo que se usó para grabar el álbum. Y David no nos trajo para el show! Adorado. Entonces, estamos muy emocionados por el show de hoy. ¿Estás haciendo el rey en ti? ¿Estás listo y listo? ¿Estás listo para leer? ¡Estamos listos! ¿Quieres ver dónde está? ¡Pauly! ¿Se te salió una qué? ¿Pero te digo qué? Yo no lloro. Yo no lloro. ¿Te digo qué? Yo soy hinchida. Una energía alta en el bar. Este es un momento icónico, todos. Charles, tiene una jacket en. ¡Tara, tara! ¡First time on the tour! ¿Qué carrera? ¡Esta! ¡Qué bueno! ¡Era broma! ¿Qué carrera? ¡No! ¿Dónde están las lágrimas? ¡No lo sé! ¡Papame! ¿Qué pasa, Rodi? ¡Papame! 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 Hace justicia el color, ¿cómo es? ¡Me dolió mucho! Chicos, no salen al sol. Sí, no quiero. ¿Quieres una hermosa? ¿Quiero unas banderillas? Pero tengo mucho miedo que me las doy un par en este estado. ¡Ay! ¿Ya? Me siento mal. No, Pau, ¿por qué te sientes mal? ¡Estamos en Destin, Florida! ¡Qué hermosa! ¡Chichita! Oigan, esto no está bien. Ese es el peor. ¿Es que es mal? ¡No! 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 ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Me de hurte, que hagas primavera! ¡Yi! abrimos tarde Tienen que hermoso. Eh. Me dijo, eh, no, 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 no. We're on our way. Déjame, ¿por qué le es como pulpo? Tú no haces a mí, buca. Tú no haces a mí, no, no, no. Tú no haces, tú no haces. Tú no haces, tú no haces. OK, bueno, ya. ¿Quién es la más mentirosa de las tres? Pau. No. ¿De las tres? ¿Qué es lo que viene? No, man. Aquí está Dani de mentira. No es así. ah hijo de nunca habíamos estado en la frankly ya está feliz Pau vamos a comer Barbecue vas a pedir eloté bueno bye ya tienen video de Pau maquillándose Falto yo Polvo de fijación Ya nos fijamos ¿Cómo se dice yo? De crema En el polvo Que dice que me voy a terminar viendo igual todo el video Pau Chapitas Pau Enchinarme las pestañas Pau 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 Y yo creo que aquí lo voy a parar Esto es prácticamente el fin de short Ay no No, Rúdico No me agraves con ese disco, estoy feliz Es que en diet Of the Mayday Tour No, qué pena Qué pena Se los juro que como me por qué No No Por qué ya se va a terminar el tour Ya se va a acabar la gira No ¿Qué es eso, Pau? ¿Qué es esta cosa? Ok, bueno, yo les... ¡Modelaza! Tú no eres bebecita, tú no eres bebesota. ¿Y esos lentes de rockstar? Oh, no, ¿dónde están fules? ¿Dónde está la nida? Nos contamos que Ale está atorada en el baño del cambio. ¡Qué medio es feo! ¿Está feo? No, no lo metes. ¡No! ¡No, mira! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Ale! ¡Clos up! ¿Qué onda con mis papás todos los días? ¿En serio? Ay, estamos aquí el canso. ¿Cuál es tu favorito? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Alejate! Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ahora usa gotitas. Pero nunca las he usado, no sé ni cómo abrirlas. Soy una pro. Sí. Querida Petunia. Hemos llegado a la última ciudad de nuestro Mayday Tour. Ale, ¿cómo te sientes que ya está terminando el tour? ¿Cómo te sientes que es el último show? Sí. Sí, estoy grabando. Que no tienes energía, estoy en piedad. Porque pues viajamos mucho, no estábamos en un lugar por unas 24 horas y así. Y ahora mismo estamos haciendo estar en nuestra casa todo el tiempo. Bastante extraño. Pero mi pelo se le mando ahí. Estoy muy feliz de que ya vamos a acabar, de que ya vamos a volver a casa. Rubina está muy estretada. No, estoy. ¿Estoy? Te quiero dar la pierna. Contenta, agradecida. Satisfecha. Vamos a tener a post-tour depression. Algo exacto. Post-tour depression. ¿Qué? ¿Show? ¿Ready? ¿Demasián emocionada? ¿Yo me quiero ir a mi casa? No, bro. Honestamente, va a estar bien ha sido el show. Me duele la cara, tengo una espinilla. ¿Qué? 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 Me duele la cuenta de tu mía que Daniel está haciendo un dibujo que hizo, ¿ok? Y que la había quedado mal y a tu mía bien mal. Y Ale dijo, hasta parece que Pau lo hizo. Que todo el mundo sepa que eso me dio en el alma. ¡Qué doy! No, o sea, yo le he hecho ganas a mis dibujitos que no puedo dibujar. A ver, a ver. A ver, a ver. Y eso me parece que no puedo dibujar. Y porque pueden ser todas las cosas creativas, todas. Menos dibujar. Y según yo, estaba mejorando. Y Ale se me parece que se me ha traído. ¿Qué? ¿Qué? Espérate. No, 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 no. Espérate, espérate. Está muy complicado de hacer. Todos quedan feos. Pero. ¿Aquí te le quedan todos feos? No, no, no. Le dije sus florecitas. ¿Aquí van sus florecitas? ¿Aquí van sus florecitas? No, es que yo me sentí muy incontable porque me hice unas florecitas, ¿ok? Y Dani me encontró ahí esa flor. Y la manchó toda. Ay, pero tienes que irlo así. Están bien lindas. Están preciosas. Y le dije eso. No me tantas de arreglar, ¿eh? Para el chulo es la guagua. ¿Eh? ¿Cuál es ese empolio? ¡El chandito, dale! ¡Alguien! ¡Peto, jodias! ¡Evo, jodias! ¡Evo, jodias! ¡Evo, jodias! ¡Evo, jodias! ¿Si volviera a comenzar? No tendría tiempo de reparar El agua derramada está La sed que siento Me siento Si no lo pasas que la cosa es que la cosa es que ¡El tiempo! El agua derramada está La sed que siento Me sanará ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal!